Buenos días, estamos en la presidencia del Consejo Deliberante con el presidente del Cuerpo Deliberativo, con Lisandro Herrera. Vamos a hablar un poquito de lo que dejó ayer, la apertura de sesiones, con el discurso del Intendente. Buen día, Lisandro. Bueno, alguna reflexión sobre eso. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a la audiencia de Chacabuco en Red. Y un especial agradecimiento a todos los medios de comunicación que estuvieron presentes ayer en la apertura de sesiones. Como bien decís, Emilio, se realizó en el Salón de la Casa Vasca el día de ayer la presencia del Intendente Municipal, como acostumbramos a hacer todos los años, escuchando el mensaje. Es una formalidad, pero también lo establece la ley, que el Intendente debe dirigir su mensaje y es quien da inicio al periodo legislativo. Tengo para hacer, por ahí, análisis por separado. En definitiva, considero que la jornada fue una jornada prolija. Más allá que hubo algún tipo de, por ahí, manifestación que muchas veces ocurre, que tiene que ver con los ánimos militantes. Es, en este caso, claramente de una parcialidad. Pero, bueno, no existieron, como años atrás, que por ahí tenés algún tipo de situaciones complejas entre vecinos, ¿no? Porque somos todos vecinos de la ciudad de Chacabuco. Así que quiero valorar ese respeto, por lo menos, de mucha gente. Y una pequeña minoría, por ahí, que no estuvo a la altura de las circunstancias en algunas situaciones. Pero ya estará, en algún momento reflexionarán y dirán que no hay que ir a los lugares, por ahí, a escuchar a alguien e insultar, porque no tiene sentido, en todo caso. ¿Le pasó al presidente? ¿Cómo viste eso también, de parte del bloque de juntos, del cual, bueno, sos parte, por lo menos, del espacio político? Yo creo que no es adecuado. Directamente no coincido con esas formas, ¿no? Me parece que uno... Existen las claras normativas que tienen que ver con la apertura de sesiones. Hay una investidura que respetar, en tanto y en cuanto no se generen insultos, obviamente, que se propicien del lado que nunca ocurre, digamos. Más allá que, poder estar o no de acuerdo con lo que se dice, no se justifica en ningún tipo de momento un insulto, una descalificación de ese modo. Así que también lo vi mal lo que ocurrió. Perdóname, con respecto a eso, ayer se escucharon descalificaciones a la persona del intendente más allá de lo político, digamos. Algunos cuestionamientos eran políticos, pero otros tenían que ver con cuestiones personales del intendente. ¿Eso es lo que por ahí molestó un poco? Totalmente. Esas cosas las repudio totalmente, como cuando pasan para otra persona en cualquier ámbito. Insisto, lo público y lo democrático y la libertad y demás, yo lo dije un poco en mi discurso de apertura de ayer, de inauguración, tiene que ver básicamente también con el respeto. Más allá de que algún gesto por ahí uno puede interpretar como una falta de respeto, la falta de respeto es concreta cuando hay un insulto, por lo menos eso es lo que yo creo. Y si realmente vamos a ir o vamos a encolumnarnos para ir directamente a propiciar ese tipo de insultos, no hay que hacerlo. Bueno, más allá de ese momento, que fue en un momento concreto, y eso también lo quiero analizar, si me permitís, el discurso del intendente fue correcto y hubo dos momentos que para mí fueron apreciaciones directamente políticas y fundadas en la realidad. Esto ya es una apreciación política también mía, que fue un momento donde se cita al estado financiero del municipio en el 2015 y otro momento fue, si se quiere, el reclamo que el intendente le hace al frente de todos con los 100 millones de pesos que se prometieron para el parque industrial. Dos cosas concretas. Dijo, estamos esperando que Golía los traiga. Sí, hay una reacción ahí, en mi juicio desmedida, porque no he visto una falta de respeto del intendente en ese caso. Fue un reclamo, puede haber sonado más o menos, se quiere provocativo, pero es una realidad. Y después yo creo que en conferencia de prensa, que hizo el frente de todos, podía haber aclarado la situación, podía haber desmentido esa situación por la cual tanto pedían un descargo. No lo escuché, concretamente hablar sobre el caso del parque industrial, o sea que evidentemente fue una reacción más que una aclaración, digamos. Más allá de todo eso, quiero destacar el respeto en general, que me parece que el balance positivo en ese punto, de una gran parcialidad que estuvo acompañando, de las instituciones que siempre están acompañando, como corresponde a los distintos gobiernos, a los distintos intendentes, he visto Sociedad de Fomento, instituciones, el Poder Judicial, el Poder Policial, y las bancadas también. Más allá de ese momento donde tuve que llamarle atención por ahí al presidente Estevez, pero en general las bancadas estuvieron correctas, y pudimos tener una jornada, que me parece que hay que ir puliendo algunas cuestiones, pero a veces tiene que ver con los dirigentes también, ¿no? Eso tenemos que entender que cumplimos un rol y que somos los responsables de que esas cosas salgan bien o no salgan bien. Así que es parte de nuestra responsabilidad. En cuanto al discurso en sí, bueno, ¿cómo lo viste? La enumeración de obras, el repaso por la gestión que hizo, ¿se quejaban los opositores de que no había contado mucho qué va a hacer este año el intendente? ¿Cómo lo analizaste vos al discurso? Bueno, son apreciaciones. Tal vez hubo un gran repaso por lo que se realizó en estos años de gestión, y hubo definiciones importantes, a mi juicio, muchas de ellas en las políticas públicas de sostenimiento, esas políticas públicas que numeró en educación, en inclusión, que fueron importantes, destacar en un día tan especial como fue ayer el área de género, el área de mujeres específicamente, el valor que se le da o que se le empezó a dar en este tiempo, que ya viene de otras gestiones, para mi criterio, que tiene que ver con la interacción entre las instituciones, esto de lograr un diálogo fluido y permanente, saliendo de la politización que en algún otro tiempo tuvieron, me parece que eso es importante. Creo que está claro que hay una idea también de rescatar ese trabajo que se ha hecho, más sea que se puede quejar de que no se nombre a la provincia, no se nombre a la nación, sabemos que las obras no son ni de provincia ni de nación, volvemos a decir siempre lo mismo, los fondos, los contribuyentes, y hay leyes que tienen que ver con la coparticipación, con los programas de gobierno, con los programas de obras, que es dinero de la gente que contribuye, que tiene que ser administrada. El tema es qué criterio utiliza el Departamento Ejecutivo para administrar. Yo creo que ahí estuvo muy bien enumerado por el Intendente, después son todas, insisto, apreciaciones, es bastante arbitrario decir o descalificar, como lo ha hecho la oposición, decir que son todas mentiras. La verdad que con solo ir a los lugares donde se están realizando las obras, donde se han hecho las transformaciones, nos damos cuenta que hay una realidad. El caso de la UTN es un caso concreto, que se va a avanzar en ese sentido, que se viene trabajando en ese sentido, y que me parece que es una gran decisión política que nosotros en la ciudad de Chacabuco, una universidad tan importante y prestigiosa, sigamos a lo largo de los años, porque la UTN tiene como 30 años ya en la ciudad, poder dar ese aporte de calidad que tiene que ver con un lugar mucho más amplio, pensar en la regionalización, pensar en que vamos a tener en Chacabuco una oferta educativa también para distintos ciudades, para chicos de distintas ciudades. Así que la verdad que parece que es una apuesta interesante desde el lado del municipio. Ahora, mencionaste el tema de la UTN, hay un tironeo político también ahí, que ayer quedó manifiesto porque el concejal Golía también hizo referencia en conferencia de prensa que se habían conseguido los terrenos del ferrocarril para la instalación de la UTN. El intendente de Ayola plantea la construcción en el predio del Colegio Nacional y todavía no está definido dónde va a ir. Hay un proceso en marcha que se está haciendo a través de Educación de Nación para ponerlo en las tierras del ferrocarril y no se ha definido. Está el tironeo de lo hago yo, lo hace el otro. Bueno, alguna reflexión también sobre eso que se está viviendo. Con el cuidado del caso, quiero reflexionar sobre lo siguiente. Y esto que lo he hablado en algún momento del municipio paralelo, por ahí sonó un poco achicana en algún momento, pero vuelvo a insistir con esto. Yo creo que cualquier dirigente político está muy bien que trabaje para la ciudad. De hecho, hay que hacerlo. Parece que es elemental esa vocación de contribuir y demás. Yo me quedo con el aporte, ejemplo, en algún momento del concejal Carnaghi, cuando estaba en funciones, se había puesto en esa posición, independientemente, jamás claudicó en las diferencias que tenemos claramente con Carnaghi, Martín, y en la posición de Tomás Domínguez, por ejemplo, o de Julián Domínguez en este caso, que saben los canales o respetan esos canales concretos, o Micael Oliveto, que también lo ha hecho, que es acceder o tratar de gestionar, pero está el municipio, me acuerdo ahora de Micael Oliveto con el tema de las combis, con Santiago Carnaghi y demás. Ahora, no lo he visto esa posición del lado del concejal Golía, por ejemplo, esa predisposición. Es como realmente montar algo paralelo. Y me parece que ahí es donde está también esa profundización del no diálogo que tanto se proclama y demás. Son decisiones que se toman. Y bueno, está bien. Yo me enteré por el diario que fueron a... La UTN se sabe históricamente, y él como ex intendente, que viene trabajando con el municipio, que de hecho el municipio es quien subvenciona la carrera y demás, o gran parte de ellas. Y sin embargo, si tenía un proyecto tan bien elaborado, la verdad, reiterarse por un titular de un diario no es lo correcto para alguien que sabe cómo son los canales. Entonces, el primer paso está mal dado de ahí. Hay un caso claramente de sortear quién es el que realmente dirige los destinos de la ciudad. Y en ese caso, obviamente, el municipio ya tenía... Veníamos hablando de este predio. Nosotros, digo, el predio donde está el Colegio Secundario Nacional, veníamos hablando concejales, inclusive, con el área de la UTN, con la dirección de la UTN, sobre cómo expandir y demás, y de repente nos encontramos con una gestión paralela que ni siquiera el intendente sabía. Entonces yo... Me llama la atención esa situación a mí. Primero, me parece que tenemos que ir por ahí. No hay que reclamar al intendente que salió a hacer algo que no debía. Lo que, en todo caso, se hizo mal es lo otro. Pero bienvenido, igual, todo lo que sume. Lo que digo es que tenemos que respetarnos un poco la jerarquía o los momentos de quiénes son los roles del momento, digo, ¿no? El presidente del directorio de Trenes Argentinos, uno de los funcionarios de esa empresa que tenemos acá, que es concejal, decide hacer gestiones de otro tipo, me parece bien, pero tiene que recordar que hay un intendente municipal, hay un equipo, hay un gabinete que la gente eligió y que hay que respetar. Y me parece que lo primordial sería canalizarlo por donde tiene que canalizarlo. Tomando como ejemplo la UTN, ayer también otra de las cosas que dijeron desde el frente de todos en la conferencia de prensa que se hizo después del discurso de Ayola, es que era muy difícil trabajar en conjunto, no solo con el Ejecutivo, sino también con ustedes, con la bancada oficialista. Digo, queda de gestión municipal algunos meses a Víctor Ayola. ¿Sos optimista en que se puedan generar algunos consensos mínimos? El caso de la UTN es paradigmático porque es algo importantísimo para la ciudad, tener una oferta educativa, que tenga edificio propio. Digo, ¿ves con optimismo que podrían dejarse de lado en algún momento las diferencias políticas y podría todo el arco político trabajar para que, por ejemplo, Chacabuco tenga un nuevo edificio de la UTN? ¿Cómo ves que va a ser este año un año difícil, un año electoral muy político? ¿Cómo ves que van a trabajar desde el Consejo? Dos cosas. Primero, cierro el tema de la UTN. La UTN va a centralizar su acuerdo, evidentemente, con el gobierno local, el gobierno del intendente. Después se verá esta opción que... ¿Hacia dónde avanzó lo otro? Lo que vea propuesto el Frente de Todos. Eso es otra cosa. Pero nosotros tenemos un acuerdo y tenemos convenios firmados con UTN como Estado municipal. A ver, esto tiene que también quedar claro. Es el Estado municipal. El intendente Ayola, pero el Estado municipal es el que hace el convenio, no es la comunidad de Chacabuco, quien hace el convenio con una universidad, abraza a una universidad y es recíproco y queremos que crezca. Entonces, eso va a ir por un lado. Eso no va a tener mayores problemas porque es así. No debería tenerlo. Con respecto a si soy optimista o no, siempre soy optimista. En verdad es una cualidad, no sé si es una virtud o un defecto, pero soy optimista. A veces me puedo enojar más o menos, pero siempre trato de tener abiertos los canales de diálogo, por lo menos desde mi lugar. Como dije ayer, yo brego por el tema de tener abiertos los canales de diálogo también con el Ejecutivo municipal. A veces me puedo chocar con distintas situaciones y momentos. No estoy en las decisiones de cada uno, de quienes acompañan al gobierno, funcionarios o intendente, cada cual tiene su forma de proceder y de hacer, pero yo voy a estar proponiendo siempre esos canales tanto y en cuanto sean tomados en serio realmente. Y también tengo que decir algo que también no es la realidad total. No es que no se trabaja en conjunto o no se puede lograr cosas. Está claro y yo creo que si le preguntás a cualquier concejal de la oposición te va a poder decir que pueden trabajar tranquilamente con cualquier área, con cualquier funcionario, en forma directa, y respuesta hay, y hay consenso de ese tipo de cosas. Y hay diálogo. No sé qué tipo de... Tal vez a lo mejor un diálogo más abierto, tal vez una cuestión más... más de exposición, si se quiere, con el intendente y demás. Bueno, es una relación bastante compleja que viene de hace mucho tiempo, que se ha grabado por dos personalidades de la política bastantes rivales, ¿no? Bastantes adversarios. Me gusta pronunciar esa palabra. Estás hablando de Ayola y Golía. De Ayola y Golía. Me parece que se da esa adversidad que ahí yo no voy a mediar desde lo que a mí me compete, pero va a tener que ver con la voluntad de cada uno de ellos de sanear esa dificultad, siempre y cuando sea en pos de las... bondad de las... digamos, posibilidades para la ciudad. A eso me refiero. Que sea algo que reditube en la ciudad. Cuando uno toma de re en cuestiones de la ciudad, o intereses de la ciudad, para su costado, digamos, ya empieza a ser un poco más complejo desatar ese nudo. Me parece que ya es una cuestión personal la que existe que una cuestión política. Y eso es algo que se tiene que terminar, por lo menos para mi gusto no tiene que continuar, ¿no? Y en cuanto a lo tuyo, a tu rol como presidente del Consejo en medio de un año electoral, en pocos meses la comunidad va a elegir de nuevo quién quiere que conduzca los destinos del Chacabuco los próximos cuatro años. ¿Cómo esperás que vaya a ser este año legislativo? El año yo, desde mi lugar, lo tengo que garantizar con el trabajo justo y concreto que tiene que ver con el orden legislativo, netamente. La política aún no la puedo controlar ni soy quien para hacerlo. Cada cual tendrá su desarrollo y su desempeño. Yo soy de la idea de siempre programar este tipo de cosas. Lo hemos venido haciendo en estos años atrás. Ahí hubo siempre muy buena predisposición. de las bancadas como para asegurar la convivencia que es fundamental. Y yo lo que entiendo que hay que respetarnos. O sea, por eso te decía recién, más allá de las adversidades que haya, inclusive personales, tenemos que respetar los roles de cada uno. Si la oposición está dispuesta a no respetar que hay un intendente, que hay un equipo de gabinete, que hay un presidente del Consejo Liberante, que además, bueno, ya tendrá que rever su rol. Yo entiendo que sí, que ese ánimo está, que vamos a ser coherentes con cada acción que hagamos. Y me van a encontrar siempre del lado del diálogo en ese tipo de cosas, buscando el consenso necesario para la gente. Ahora, coincidir es otro tema, ¿no? Para eso estamos en lugares diferentes y tenemos propuestas diferentes. Pero institucionalmente vamos a estar a la altura de circunstancias. Por lo menos, de mi parte, cuente con eso. Lisandro, ya te pregunté por el tema del corralón. No quiero meterte de nuevo en eso. Ya te has expresado claramente. Quiero preguntarte por algunas declaraciones que hizo hace un ratito el presidente del Frente de Todos. Le hacíamos una nota hace algunos minutos antes de venir para acá. Bueno, que por ahí fueron un poco fuertes. Dijo que lo que pasó en el corralón no es un hecho aislado sino que es un modus operandi del gobierno municipal. Como parte de este gobierno municipal desde otro lado pero parte del gobierno municipal, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Mi mirada es que no podemos seguir haciendo denuncias mediáticas como nos tiene acostumbrado Javier que hemos hablado largo y tendido ya inclusive la comisión investigadora esta que se armó la comisión especial para el caso del corralón donde estaba toda nuestra predisposición para poder articular y avanzar con algo que realmente nos preocupó y nos preocupa. Y creo que llegamos, vamos avanzando, creo que la justicia va avanzando y creo que la comisión fue elemental en eso. Pero ahora tomarlo ya como un botín electoral simplemente son posiciones y decisiones que toma el bloque y el concejal Esteves que todos los días seguramente va a tener una denuncia para hacer. Si esa es su plataforma electoral bueno, está bien pero nosotros lo que no vamos a permitir es que siga desparramando no vamos a permitir que lo haga si quiere pero no vamos a acceder a un juego de desparramar lupa y tela de juicio sobre todo el equipo del municipio ¿no? Nosotros también somos parte de Juntos parte de este gobierno que gobierna Chacabuco y la verdad que no vamos a acompañar a este tipo de juegos en todo caso. Si tiene algo que si él entiende un modo operante ya tendría que estar yendo otra vez a la justicia como fue el otro día que no fue porque en realidad lo llamaron a presentar las pruebas del caso porque si no volvemos a caer en lo mismo el desprestigio lo organiza siempre aquellos que no están conformes con el rol que le tocó a veces te toca ser opositor a veces te toca ser oficialista el voto define eso y cuando te toca estar de un lado parece que esa incomodidad te lleva a ser y va a decir cualquier cosa me parece que en todo caso ahí estamos faltando nuestro deber de funcionario o de para lo cual fuimos elegidos si tiene pruebas si tiene cuestiones para aportar lo tiene que realizar tiene que denunciarlas tiene que llamarnos pero cada vez que se prende una cámara hay algo para para que para ni siquiera una queja de un vecino que por ahí es concreto hay algo que por ahí no se hizo y demás no hay algo que se te ocurre y van a decir hoy vamos a ir por acá vamos a pegar a uno vamos a pegar a otro vamos a tratar de manchar a todo el mundo total de algo de esto va a salir y la verdad que yo creo que no está mirando a la gente la gente está en otra en otra sintonía afortunadamente la gente va a exigir esa claridad lo va a hacer en las urnas y va a determinar en las urnas las cosas como realmente corresponden y eso es lo que creo que de todo esto no tengo otra reflexión ¿confías entonces que es un hecho aislado lo que pasó en el Corralón? yo creo que lo que pasó es concretamente lo que pasó en el Corralón o lo que pasó en el Corralón ahora si el concejal o alguna otra cuestión surge tendrá que definir la justicia y el concejal tendrá que aprobar sus sospechas si quiere ya no ha dicho en algún tiempo ha salido a decir algo también que tenía que ver con vínculos en algún momento ha dicho vínculos del gobierno municipal con cuestiones de droga la verdad que a mí me impactó mucho esto y y ahí quedó entonces sinceramente la verdad que son son manifestaciones no digo muy poco serias yo no le quiero faltar respeto pero la verdad que no no son cuestiones válidas para para poder ganar una credibilidad me parece que en esto no se gana credibilidad ni se gana votos las cosas hay que hacerlas de forma concreta hay que demostrar realmente acción donde hay que demostrarlo la última Lisandro preguntate por lo político partidario como presidente de la unión cívica radical bueno ya estamos este promediando marzo son épocas de definiciones de de candidaturas y de que se comienza a trabajar la campaña política es un año lo dijimos varias veces en la nota pero es un año importantísimo porque se define intendente para para Chacabuco gobernador y presidente en otro ámbito pero para Chacabuco es importante este 2023 para el radicalismo que tan importante es este año y como se está trabajando para un partido como la unión cívica radical todos los años son muy importantes los años un partido que gobierna un partido que es parte de la historia argentina gran parte de la historia de nuestra ciudad sin duda es muy importante y es un orgullo en este caso para mí ser presidente del partido más allá que son años muy laborales desde el punto de vista dirigencial estoy conforme como viene trabajando la mesa partidaria estoy conforme con la agenda a mediano y corto plazo que tiene en los próximos días de encuentros de discusiones de debates de armar la agenda a largo plazo que tiene que ver netamente con los partidarios el partido hoy atraviesa este año un año muy importante para su genética que tiene que ver con los 40 años de la recuperación de la democracia eso nos imprime un espíritu distinto pero no nos aparta de una situación claramente que se van a empezar a discutir las situaciones internas distintas corrientes distintas posibilidades bienvenido yo siempre digo que es mucho es muy saludable ver dirigentes que emergen que hay que hay ganas que hay ganas de debatir y discutir eso es importantísimo creo en la salud de la Unión Cívica Radical creo en la energía que tiene para afrontar este tiempo creo que va a ser un gran papel en juntos me parece que ha venido creciendo poco a poco a medida que han pasado los años el PRO tendrá que definir su situación nosotros tenemos que definir lo nuestro hay un un diálogo permanente que vamos a tratar de este fin de semana volver a encontrarnos juntos como para analizar una especie de convivencia general de los distintos espacios y empezar un poco a mover si se quiere las distintas propuestas que puedan llegar a tener los partidos esto en tanto y en cuanto también el intendente que es otro factor fundamental vaya analizando su decisión su posición al respecto me parece que tiene otros tiempos la palabra del intendente que es un actor fundamental pero el partido independientemente de eso tiene que tener su propia vida y de hecho es totalmente lógico que así sea si no volvemos a caer en decisiones unilaterales que no corresponden bueno el senador el senador Mápoli dijo que debía darse una renovación y el candidato radical debería ser un candidato nuevo el concejal Pérez ayer fue en esa línea diciendo que es necesaria una renovación cuál es tu mirada sobre quién debería encabezar la lista de la unión cívica radical el mejor el mejor candidato pero debería ser nuevo podría ser Ayola Ayola tiene la posibilidad de ser técnicamente yo creo que hay mucha posibilidad de que la renovación hoy esté preparada para encarar la nueva etapa yo entiendo eso casi en forma parecida a la que la entienden Agustín y Alejo me parece que hoy tiene la posibilidad el propio Víctor Ayola de descansar si se quiere el liderazgo de lo que sería la posibilidad de un gobierno municipal en cualquiera de otro dirigente del radicalismo porque hoy las condiciones están dadas de esa renovación a mi criterio Digamos hay material humano para encabezar esa renovación Sí hay ganas también y me parece que eso también abriría como una cuestión si se quiere de gesto hacia la política que es lo que siempre necesitamos el otro día escuchaba un dirigente radical en una reunión seccional hablar de eso lo importante que es demostrar que sí hay posibilidades en un partido político de poner lo tuyo de aportar de crecer en eso de tener la oportunidad yo en ese sentido estoy de acuerdo mientras tanto y en cuanto también obviamente el intendente tenga su decisión y esperando su decisión que también va a ser parte de un debate en todo caso y cuando te digo que tiene que ser mejor tiene que reunir las características de lo básico que es la unidad partidaria de la amplitud la unidad partidaria el reconocer los errores que se pudieron haber cometido para poder recoger el guante ese para dejar y darle nuevo el poder escuchar que es un factor fundamental a todas las sugerencias que puedan formar pero también el tener cierta experiencia el tener el coraje de encarar la nueva etapa me parece que quien reúna todas esas coeridades que parece ser una perfección pero no es tan así creo que es la posibilidad concreta y me parece que los radicales tenemos para mirar hacia adentro de nuestro partido porque seguramente esa persona y ese equipo debe estar ahí por surgir gracias Lisandro gracias a vos como siempre